¡Ale! 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 ¡Ale ¡Vamos! 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 Me gustó por la mañana, me gustó por la mañana, después del café, me gustó por la mañana, 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Ole a las que bailan bien! ¡Ale! 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 No hay gente delante, no hay gente delante, no hay gente delante, que ni me mire a primavera ni querría, ni me ponga a cuento elante. No hay gente delante, no hay gente delante, que ni me ponga a cuento elante. No hay gente delante. No hay gente delante, que ni me ponga a cuento elante, que ni me ponga a cuento elante. No hay gente delante. 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 No hay gente delante.